Bueno, volvemos, volvemos otra vez en vivo nosotros desde el Estadio Provincial Bicentenario a través del SQ Play, bueno, ya ha llegado el Gobernador de la Provincia, el Licenciado Raúl Jalil acaba de llegar para participar de lo que va a ser esta reapertura oficial del Coloso de la Loma acompañado el Gobernador por el Secretario de Deportes de la Provincia, Daniel Davatelli está el Ministro también de Cultura, Turismo y Deporte, Roberto Brunello está el Intendente del Departamento Pomal, el Profesor Gordillo también, acompañándolo hay concejales de nuestra ciudad capital, el Intendente de Paclín, Eduardo Menecier bueno, alguna de las autoridades, está el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Juan Carlos Rojas algunos de las personas que lo están acompañando, al Gobernador en esta reapertura del Estadio Provincial Bicentenario decíamos el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta bueno, ahí se va dirigiendo el Gobernador hacia el centro del campo de juego hay que decir que mientras tanto los chicos siguen jugando todavía en las diferentes canchitas que se han armado aquí justamente también dentro del campo de juego bueno, ahí está el Secretario de Deportes, Daniel Davatelli comentándole al Gobernador y al Ministro de Desarrollo Social de la Nación qué es lo que está sucediendo aquí en este escenario comentándole acerca de este encuentro provincial de fútbol infantil que se está realizando bueno, ahí está el Gobernador hablando con el Intendente del Departamento Pomán Profesor Gordillo Ministro de Gobierno Juan Cruz Miranda la Ministra de Trabajo también está aquí acompañando en la comitiva bueno, ahí se están terminando de acomodar para poder realizar el acto oficial esta reapertura del Estadio Provincial Bicentenario recordamos, nueve y media de la mañana aproximadamente ya comenzó con este encuentro de fútbol infantil encuentro provincial con chicos de diferentes departamentos bueno, dirigiéndose hasta hacia otro sector del Estadio entonces el Gobernador junto con las demás autoridades Raúl Herrera, eh eterno eterno goleador del fútbol catamarqueño una de las glorias de nuestro fútbol Raúl acompañando a los chicos hoy también acá sí, linda jornada y bueno, atraer a los chicos para que empiecen el césped del Estadio ya lo hicieron la otra vez con la Liga Chacarera así que es un gusto estar acá colaborando con los muchachos bueno, y qué lindo que se vuelve a abrir el Estadio de nuevo, ¿no? espectacular hay que cuidarlo nomás hay que cuidarlo todos somos responsables de esto, del cuidado así que espectacular viene bien al fútbol de Catamarca mire si en su época había un estadio como este, Raúl que hubiera sido que hubiera sido, ¿no? sí, que hubiera sido y bueno cada vez avanza más todo así que feliz por la juventud que va a disfrutar esto bien gracias Raúl no, gracias a ustedes Raúl Herrera el matador Herrera, eh uno de los históricos goleadores del fútbol catamarqueño que también con su escuelita de fútbol está participando de esta reapertura del del estadio bueno, el ministro de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia de Catamarca señor Roberto Brunelo por supuesto también llegó el día, Roberto ¿cómo le va? estamos en vivo para el equipo Comanda buen día, buen día un lindo día y llegó el día de la reapertura y llegó el día la verdad que muy contento muy lindo el estadio y bueno a darle actividad ahora como corresponde recién me decían si era un problema menos no, es un problema más así que pero no, muy contento creo que creo que se puede lograr un un muy lindo objetivo con este estadio y qué linda idea hoy ministro la que vengan los chicos a jugar ha sido una idea brillante la verdad que hay que reconocer ha sido una idea brillante esta cantidad de gente chicos que disfruten de esto me parece que hay que destacarlo hay que reconocerlo y bueno acá estamos acá estamos vamos a traer eventos para eso lo iba a preguntar si, no tenemos todavía programado pero no sé si el secretario de deporte Daniel tiene tiene programado algo en mente pero este bueno ahora hay que usarlo hay que mantenerlo cuidarlo sobre todo la gente y usarlo eso es importante gracias ministro gracias a ustedes muchísimas gracias el ministro de cultura turismo y deporte Roberto Brunello por supuesto participando también de esta reapertura bueno toda la gente que quiera aprovechar sacarse fotos los chicos del interior por sobre todo bueno se ha desbordado un poquito la cuestión con todos los chicos que ya han dejado de jugar se les pidió que dejaran de jugar un ratito para que puedan participar de este de este acto después del acto por supuesto van a seguir jugando van a seguir más más partidos cuando ha empezado a a yosvinar también eh chicos ha empezado a yosvinar también un inicio de primavera con con frío ha cambiado el clima bueno está la banda de música de la policía de la provincia acá viene la banda de este lado la banda de música de la policía de la provincia porque no tapen a los chicos me piden ay perdón hay un gran de reina de la inauguración del policía de la policía de la policía bicentenario bueno ahí pasó entonces la banda de música de la policía de la provincia avanza de la policía de la provincia de Catamarca bienvenido y muchísimas gracias también por su presencia en esta jornada tan especial gracias a la gente que está conectada que nos está acompañando en esta transmisión en vivo a través del SQ Play bueno por ahí Ernesto pregunta si era las 18.30 la inauguración sí sí en un principio estaba prevista para esa hora pero ayer ayer por la mañana se anunció el cambio de horario era por una cuestión de agenda del Ministro de Desarrollo Social de la Nación Juan Zabaleta el señor gobernador de la provincia de Catamarca licenciado Raúl Javier la bienvenida y el gusto de tenerlo con nosotros al señor Ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta a todas las autoridades presentes en este acto hoy se va a convertir en un día muy especial en un día estorco esta reapertura del Estadio Vicentenar nada mejor que con la presencia de más de 700 chicos de escuelas de fútbol de clubes de capital de todo el interior de la provincia a coordinación con el acompañamiento de la banda de la provincia que existe el maestro Mario Castelli invitamos a todos los gritos en general con total respeto entonar las estrofas del himno nacional argentino bueno se va a entonar el himno nacional argentino interpretado por la banda de música de la policía de la provincia dios dios como lo canta el people de la vecindad que sí de la thoát y a living que se fue a una Amén. 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 De esta manera, hemos interpretado las empujas del himno nacional argentino. A continuación, se entonará el himno a Catamarca. Bueno, se viene el himno a Catamarca, también con la interpretación de la banda de música de la policía de la provincia. Y el himno a Catamarca. Catamarca, se le packa, de la appreciate, pues para muchos más vamos a matar, Cacamata de la vida y de la vida, cacamata de los cerros y los mares, a tu sangre alzada hoy de canto, tu presente de paz y de caballo. Tu futuro, tu futuro de grandeza, en tu sangraña, en el que vivamos, fuiste la pura misión, eterno de la vida y de la vida, cacamata de los cerros y los mares, que tu familia nos ha desistido, en las manos de tu hija, tu padre, que el canto de los cerros y los mares, que se monta como un canto, que la cuarta es la paz, como mi corazón, que los pueblos de Pachín y Navarro, el paisaje de las granas de alegría, entre los cerros y el samba y minería, y en tu cariño, tu rica geología, y no va a estar los muros de la tierra, o que se parecía su viejo, mal de viejo de la puerta, el puerto de suelo, que la madre es el horde de los cerros y los ciegos, ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, así pasaba entonces el himno a Catamarca con la interpretación de la banda de música de la policía de la provincia recordamos que estamos en vivo a través del EQ Play en esta reapertura del Estadio Provincial Bicentenario acto presidido por el gobernador de la provincia licenciado Raúl Jalil Juan Zabaleta, Ministro de Desarrollo Social de la Nación también participando bueno, a ver, se va a hacer me parece bueno, se va a hacer entrega de aportes económicos entonces por parte del Ministro de Desarrollo Social de la Nación bueno, entrega de aportes económicos a diferentes emprendedores de la provincia además se van a hacer otras entregas lo invitamos, lo convocamos Hernán Javier llevada a Pícola productor catamarqueño emprendedor que además va a hacer entrega de los elementos a las autoridades también gracias gracias a Hernán Javier también a Natalia Andrea Bueno, se sigue haciendo entonces entrega de estos aportes económicos a diferentes emprendedores de nuestra provincia aprovechando esto la presencia del ministro de desarrollo social de la nación gente que trabaja en la gastronomía fábrica de mosaicos la ministra de trabajo está también haciendo entrega de estos aportes junto con el gobernador del ministro de desarrollo social de la provincia Juan Carlos Rojas también se hará la entrega a Micaela Navarro Cispo a Luis Ocarta Rionuevo Eduardo Martini Lobo Sosa a Graciela Alejandra Ceredo Alejandra Erika Burgo también el reconocimiento y el aplauso para estos emprendedores catamarqueños que poder del chorón a emprender del ministerio de desarrollo social reciben este reconocimiento económico para seguir con la tarea de los emprendedores que van a destacar sometidos los números entre ellos podemos citar apícola gastronomía fábrica de baldosas herrería textil postura repostería también carpintería y artesanía sí bueno ahí se estaba mencionando entonces los diferentes rubros de estos emprendedores catamarqueños que han recibido este aporte económico entonces del programa emprender por parte del ministerio de desarrollo social ¿no? se ha aprovechado reiteramos la presencia del ministro del servicio social de la nación Juan Zabaleta justamente para hacer entrega de estos aportes económicos en esta reapertura del estadio provincial bicentenario ahora sí se va a continuar con lo que tiene que ver con la reapertura del estadio para dar continuidad en lo que es la programación del triángulo reiteramos por favor tomar comunicación a las personas y vamos a invitar en este caso a quien representa a la liga catamarqueña una mujer que viene trabajando desde hace mucho tiempo con respecto al deporte escuchamos la palabra de la doctora Silvia Jiménez actual presidente de la liga catamarqueña de fútbol bueno va a hablar la doctora Silvia Jiménez entonces presidenta de la liga catamarqueña de fútbol silencio por favor silencio por favor Dile Eva Bueno Tenía tiempo Gracias para toda la provincia No solamente porque me gusta El fútbol y el fútbol del activo Para todas las provincias Para todas las provincias Recuerdo que también hay que ganar La apertura de ese estadio Con mi hija y señor gobernador En su campaña Así que un fuerte aplauso para él Es muy importante para todos De acá Y aquí estamos Niños de todas las provincias Niños de todas las provincias Están queridos de poder votar El famoso Papo de Diego Y no se olviden de estar con el partido No se olviden de estar con la presencia Con muchas gracias por poder estar aquí Vamos a volver a la provincia La génera 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 No puedo acompañarme Nuestra abogada Nuestra seleccionada Nuestra seleccionada Nuestra seleccionada Nuestra seleccionada Pero voy a Les mando un saludo Y aquí estamos Y no se olviden de estar con el apoyo de la provincia Y ahí está con el apoyo de la gente Y no hay respuesta En el caso de que no Nuestra seleccionada Que va a ocurrir en la zona Sin primeramente Bueno, la doctora Silvia Jiménez, presidenta de la herida catamarqueña de fútbol, haciendo uso de la palabra, entonces, bueno, cuando cada vez está lloviendo más, va a hablar Daniel Lavatelli, secretario de Deportes de la provincia. Y finalmente, gracias a los partes, para acompañar a los chicos, es muy importante que los tengan acompañados, agradecerles a todos los chicos y trabajadores de la Secretaría de Deportes de la Secretaría de Deportes de la Secretaría de Deportes, que los debates de la Secretaría de Deportes, que los hot mentiones de cryingarnos, precisamente el gobierno de Deportes de la Secretaría de Deportes, de la Secretaría de Deportes de la Secretaría de Deportes de la Secretaría de Deportes y Covar��겠습니다. Bueno, Daniel Labatelli, secretario de Deportes, entonces de la provincia. Va a hablar ahora Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación. Vamos a escuchar. Bueno, gracias a la mamá, a los papás, a vuestros vecinos, a vuestros abiertos. El nuevo valor de la provincia de Catamarca invierte, invierte, invierte en el presente y en el futuro. De todas las divas se los pide Catamarca. Esto, estamos viendo acá ese ejemplo enorme de compromiso con ellos. En materia deportiva, en materia educativa, comimos, apunto al gobernador para transformar los planes en trabajo en Catamarca. Y le agradezco, gobernador, una de las provincias que miembros de la participación tiene en toda la República Argentina. Y le agradezco, gobernador, una de las provincias que miembros de la Nación. ¡Fuera, gobernador! ¡Aguante Catamarca! ¡Aguante Catamarca! Bueno, la arenga entonces del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta. Y ahora va a hablar el gobernador de la provincia, Raúl Jalil. Primero, feliz finavera. Bueno, esta finavera quiero ver por la apertura del estadio. Gracias a los padres, a los abuelos, a los madres, y a toda la gente que ha venido del interior, ha venido por los camaradas, de patrí, de distintos departamentos. Bueno, teníamos esta nueva apertura del estadio con Chico, con la provincia y también de la capital de Valle Viejo. Así que disfrutemos este lugar, vamos a traer con Junita también una agenda nacional para que puedan venir el partido nacional y también el rugby, el espectáculo del Atlante, el T23, el estadio, el nuevo espíritu, el voto, incluimos también el deporte de Santa Marta. Así que gracias a Juan por estar acá, a tu equipo, a la nieve, a todos también de Obras Públicas, a los gobiernos, a Eduardo Mercé, a la gente de Servicios Públicos, a todos los que han trabajado, también a la gente de Segunda Ocultín, también al fiscal de Estado, también trabajamos para solucionar los problemas de juicio, etc. Y bueno, con el apoyo de todo ese equipo, con el apoyo de todo el equipo nacional, también le agradezco a la sencilla de la Nación por todos los votos que están haciendo papá Núñez. Así que muchísimas gracias, y bueno, con los 5.17 en estos días de Segunda Ocultín, en los 4.11, bueno, aquí en el agua, estoy llevando, que sea, la verdad, el estadio, el ciclo del interior, un motor, el turismo y el deporte. También estamos ayudando a Fomenta para el fútbol deportivo, hemos ayudado a Fomenta para el fútbol deportivo, la Nación también nos ha ayudado para muchos fútbol deportivos, también en Santa Rosa, en varios departamentos, y bueno, entre pocos días vamos a comenzar el fútbol deportivo de la Rígica, y también el fútbol deportivo de la Rígica, así que el deporte, el turismo y la cultura es fundamental para el servicio de Catamarca que está creciendo, como dije decía Joaquín Fribe, y no solamente la comunidad, sino también el turismo, la obra pública, el turismo es fundamental, es una gran parte del fútbol de la gente, y el deporte también es fundamental. Así que gracias por venir en este, Bueno, se va a hacer el puntapié inicial entonces, después de lo que fue la palabra del gobernador, bueno, ahí está, ahí fueron todos los chicos sobre la pelota, bueno, se va a dar entonces el puntapié inicial, ahí con los chicos, Bueno, ahí está entonces ya, con los chicos, que sean, se han desesperado ahí sobre la pelota, bueno, ahí está, de esta manera entonces se realizó el acto de reapertura del estadio provincial bicentenario, con este encuentro provincial de fútbol infantil, y con esta presencia del gobernador, operador, de funcionarios, y con el ministro de desarrollo social de la nación, Juan Zabaleta. Ministro Juan Cruz Miranda, ministro de gobierno, estamos en vivo para el SKU, bueno, qué lindo momento, qué lindo día, hoy más allá de lo climático, digo, pero lo que significa es volver a funcionar el estadio. Sí, la verdad que una alegría, es una idea muy buena de que muchos jueguen y pocos vean, mucha mejora que pocos jueguen y muchos vean. Bueno, amante del deporte, sobre todo del rugby, ministro, me imagino que ya se está imaginando los Pumas de nuevo en Catamarca. Sí, los Pumas vienen a Catamarca, pero de una, lo vamos a traer como sea. ¿Van a venir los Pumas? Sí, sí, lo vamos a traer, el año que viene lo vamos a traer como sea, pero bueno, sería muy bueno que puedan venir, ya estuvieron, pero todo el evento deportivo que va a generar turismo, y que los chicos vean el primer nivel competitivo, también entusiasmo a los chicos. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Juan Cruz Miranda, ministro de gobierno, de la provincia de Catamarca. Bueno, anunciando entonces la presencia de los Pumas, ¿no? Como alguna vez también ya estuvieron jugando aquí, en el Bicentenario. Bueno, ahora no sé qué es lo que se va a realizar. Bueno, bueno, va a dar declaraciones el gobernador, entonces. Bueno, va a hablar el gobernador. lo aguarda al ministro de Servicio Judicial de la Nación, para escuchar las declaraciones. Bueno, va a esperar que llegue entonces el ministro Juan Zabaleta, para juntos hablar acá con la prensa, en este sector del estadio. Mientras tanto, el gobernador sigue sacándose fotos con los chicos. que están participando de esta reapertura. ¿Eh? Al menos. Bueno. Bueno. Vamos. Vamos. Ahí está, ahí también. Bueno, gobernador, imagínate. Bueno, va a hablar el gobernador, a ver. ...para esta inauguración, mucha gente, muchos chicos, mucha familia. Sí, bueno, esta es una reapertura del estadio, la verdad que ha trabajado mucho el fiscal en el estado, y ahora, bueno, estoy haciendo memoria, este, también con la justicia, después, el ministro de Obras Públicas, este, Eduardo Niederle, este, también la gente de Servicios Públicos, eh, y la gente de Deportes, este, así que, bueno, creo que, también dentro de poco tiempo, vamos a mostrar lo que va a ser, eh, el nuevo estadio que estamos trabajando, ¿no? Pero esta es una reapertura, de las tribunas norte-sur y de las tribunas principales. Gobernador, ¿se habla de la posibilidad de aumentar la capacidad en un futuro? ¿Se trabaja en eso? en dos meses lo vamos a presentar al proyecto, eh, ya tenemos, estamos trabajando con un estudio de arquitecto, y con obras públicas, así que calculo que en dos meses, porque lo importante es que el estadio sea un motor del crecimiento, del turismo, del deporte también, y también, este, que sea, como usted vio, un sueño para que chicos de distintas localidades del interior vengan a jugar al estadio, y bueno, se tomó esa decisión, y fue una promesa de campaña, y la cumplimos. Gobernador, ¿qué falta para que el estadio se puedan jugar partidos de primera división aquí? No, no, ya se pueden jugar partidos de primera división, este, tiene que estar dentro de la agenda, este, nacional, este, lo hemos hablado con Chiquitapia, cuando vino con Silvita Jiménez, y bueno, estamos trabajando, este, tenemos que trabajar sobre la Comuna Este, y ya tenemos contratado, o estamos en el proceso de contratación, de lo que va a ser el nuevo estadio, este, capacidad para 30.000 personas, para que puedan venir equipos internacionales, y bueno, también parte de lo que viene haciendo el presidente de la nación, y también Chiquitapia, que le agradezco, es que se puedan, que pueda venir, es un sueño, o la selección nacional algún día a jugar en Cataluña. Gobernador, ¿qué va a pasar con la tribuna, con la platea de aquel sector? ¿Está hecha? No, no, tengo entendido, bueno, los técnicos tienen que decir que la, la platea, o sea, es un trabajo técnico, ¿no? Pero creo que la parte de la platea se va a destruir, ¿no? ¿Algo más? Lo de los cambios de tema, este, lo llevo al plano económico, recién el ministro ha manifestado la cantidad de puestos de trabajo en la provincia, digo, van a seguir abriendo, este, fábricas para tomar más gente en Catamarca, teniendo en cuenta esta situación, ¿no? Sí, es muy probable que en octubre venga, regrese el presidente de la nación, este, para la apertura de una nueva fábrica textil, este, Lisandro viene trabajando muy bien, hemos trabajado con Pulsa muy bien, y estamos trabajando muy bien también con Sergio Massa, ¿no? Así que, este, hoy hemos iniciado el día con Juanchi Zabaleta, a quien le agradezco al ministro que haya venido, firmando un convenio con la Universidad de Catamarca, en la Universidad de Catamarca, la gente quiere diálogo, quiere que estemos todos juntos, y que nos dediquemos a resolver los problemas de la gente, y bueno, un actor fundamental es también la Universidad de Catamarca, este, así que después hemos trabajado en un proyecto que tiene él, y que bueno, lo puedo explicar bien, lo que es el pase, los programas potencial al trabajo genuino, pero bueno, nosotros prácticamente tenemos pleno empleo, necesitamos capacitar a la gente, ayer la cámara de la construcción me decían que les cuesta conseguir personal, este, y el gran desafío es empezar a convertir esos planes en empleos registrados, hemos lanzado junto con Nubia un convenio, y mil personas, ellos, el gobierno nacional, a partir del 1 de octubre, va a pagar un año del program potencial de la empresa privada, y un año también las contribuciones, y nosotros vamos a extender por mil personas un año más, así que creo que es un gran desafío, y él lo puede explicar bien el gobernador, cortito, la situación. Bueno, a ver, hasta ahí nomás entonces la palabra del gobernador de la provincia, en estas declaraciones, después de lo que ya fue esta reapertura entonces del estadio provincial bicentenario, bueno, cada vez está lloviendo más, cada vez llueve más, solamente para saludarlo un minutito nomás, al secretario de deporte de la provincia, bueno Daniel, un poquito el tema climático, pero bueno, más allá de eso, es un día realmente muy importante hoy para Catamarca. Sí, las 600 sonrisas que vinieron de todo el interior de los chicos, no lo opaca la lluvia, muy feliz, muy feliz porque se hace la reapertura de una obra, que durante mucho tiempo, ocho años, estuvo inactiva, y la verdad que tiene que ver con esto, que los chicos jueguen, que jueguen nuestro interior, que jueguen al fútbol, que el fútbol sea una fiesta, que puedan jugar equipo de primera de Catamarca, en el regional amateur femenino, masculino, que podamos ver partidos que sean un beneficio para Catamarca, nacionales, y bueno, y con el sueño de alguna vez tener la tribuna para que pueda venir a selección. Pero todo esto tiene que ver el estadio. Tendríamos que haber elegido, como dijo el gobernador, si queda inactivo o puesto en funcionamiento. Puesto en funcionamiento. Exactamente. Bueno, secretario, el tema de la tribuna, de la platea cubierta, bueno, se han quitado todas las butacas, por ahí alguna gente que venía hoy por primera vez se daba con esto, y nos preguntaban qué va a pasar, se van a volver a colocar butacas, ¿cómo va a ser? Nosotros vamos a buscar un presupuesto para ver si ponemos butacas, si nos beneficia el tema de que hay mayores espectadores, pero también, bueno, yo creo que hay que ver si podemos buscar un presupuesto y buscar mayor comodidad. Así que vamos a hablar con el gobernador, pero hoy se puede, hoy tiene un funcionamiento normal. Exactamente. Bueno, muchas gracias, secretario. Muchas gracias a ustedes. Bueno, bendiciones por la lluvia. Sí, la verdad que sí. Bueno, muy bien, Daniel Labatele, secretario de Deportes de la provincia de Catamarca. Nosotros vamos cerrando, vamos llegando al cierre de esta transmisión en vivo a través del SQ Play en esta mañana, 21 de septiembre. Entonces, con esto lo que fue el acto de reapertura del estadio provincial Bicentenario. Todos por acompañarnos. Muchas gracias y hasta cualquier momento.